Hola chicas y chicos fanáticos de las MMA, espero que tengan un excelente día, en esta ocasión presentaremos los salarios y bonificaciones del UFC Lushville, así que sin más preámbulo, empecemos. Nasur Denimabov se llevó a casa 300.000 por el combate, 100.000 de bonificación por victoria y 6.000 de pago de incentivo por semana de pelea para un total de 406.000 dólares. Yair Kanonier ganó 300.000 por el combate y 16.000 de pago de incentivo por semana de pelea, obteniendo un día de pago de 316.000 dólares. Dominique Reyes obtuvo 150.000 por el combate, 100.000 de bonificación por victoria y 11.000 de pago de incentivo por semana de pelea para llevarse a casa un total de 261.000 dólares. Dustin Jacobi recibió 45.000 por el combate y 11.000 de pago de incentivo por semana de pelea para una ganancia de 56.000 dólares. Raúl Rosas Jr. obtuvo 40.000 por el combate, 40.000 de bonificación por victoria, 50.000 de unificación por actuación de la noche y 4.000 de pago de incentivo por semana de pelea llegando a los 134.000 dólares. Ricky Turcios ganó 25.000 por el combate y 4.000 de pago de incentivo por semana de pelea para un total de 29.000 dólares. Bruno Ferreira se llevó a casa 20.000 por el combate, 20.000 de unificación por victoria, 50.000 de unificación por actuación de la noche y 4.000 de pago de incentivo por semana de pelea para un total de 94.000 dólares. Dustin Stolfus ganó 48.000 por el combate y 6.000 de pago de incentivo por semana de pelea obteniendo un día de pago de 54.000 dólares. Sachari Harris obtuvo 28.000 por el combate, 28.000 de unificación por victoria, 50.000 de unificación por actuación de la noche y 4.000 de pago de incentivo por semana de pelea para llevarse a casa un total de 110.000 dólares. Julián Márquez recibió 32.000 por el combate y 6.000 de pago de incentivo por semana de pelea para un pago total de 38.000 dólares. Una L Soriano ganó la suma de 32.000 por el combate, 32.000 de unificación por victoria y 6.000 de pago de incentivo por semana de pelea obteniendo un total de 70.000 dólares. Miguel Baeza se llevó a casa 30.000 por el combate y 6.000 de pago de incentivo por semana de pelea recibiendo un salario de 36.000 dólares. Ludovic Klein obtuvo 40.000 por el combate, 40.000 de unificación por victoria y 6.000 de pago de incentivo por semana de pelea llegando a los 86.000 dólares. Tiago Moisés ganó 75.000 por el combate y 11.000 de pago de incentivo por semana de pelea para un total de 86.000 dólares. Carlos Prates recibió 12.000 por el combate, 12.000 de unificación por victoria, 50.000 de unificación por actuación de la noche y 4.000 de pago de incentivo por semana de pelea para llevarse a casa un total de 78.000 dólares. Charles Radke se llevó a casa 16.000 por el combate y 4.000 de pago de incentivo por semana de pelea para una ganancia de 20.000 dólares. Brad Katona obtuvo 24.000 por el combate, 24.000 de unificación por victoria y 4.000 de pago de incentivo por semana de pelea obteniendo un total de 52.000 dólares. Jesse Butler recibió 12.000 por el combate y 4.000 de pago de incentivo por semana de pelea obteniendo un día de pago de 16.000 dólares. Montana de la Rosa se llevó a casa 42.000 por el combate, 42.000 de unificación por victoria y 11.000 de pago de incentivo por semana de pelea para llevarse un total de 95.000 dólares. Andrea Lee ganó 48.000 por el combate y 11.000 de pago de incentivo por semana de pelea para una ganancia de 59.000 dólares. Daniel Marcos obtuvo 20.000 por el combate, 20.000 de unificación por victoria y 4.000 de pago de incentivo por semana de pelea para un total de 44.000 dólares. John Castañeda recibió 30.000 por el combate y 6.000 de pago de incentivo por semana de pelea obteniendo un día de pago de 36.000 dólares. Denis Gómez recibió 20.000 por el combate, 20.000 de unificación por victoria y 4.000 de pago de incentivo por semana de pelea para llevarse a casa un total de 44.000 dólares. Eduarda Maura se llevó a casa 12.000 por el combate y 4.000 de pago de incentivo por semana de pelea para una ganancia de 16.000 dólares. Taylor Lapilus obtuvo 20.000 por el combate, 20.000 de unificación por victoria y 6.000 de pago de incentivo por semana de pelea para un total de 46.000 dólares. Cody Stayman recibió 35.000 por el combate y 11.000 de pago de incentivo por semana de pelea obteniendo un día de pago de 46.000 dólares. Ujato Mar recibió 12.000 por el combate, 12.000 de unificación por victoria y 4.000 de pago de incentivo por semana de pelea para llevarse a casa un total de 28.000 dólares. Ryan Edo Santos se llevó a casa 12.000 por el combate y 4.000 de pago de incentivo por semana de pelea para una ganancia de 16.000 dólares. Dejanos comentarios que te han parecido los salarios y bonificaciones del UFC Lushville. Hasta acá este video y nos encontraremos en una próxima entrega.